Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los vistiros Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Hasta en los minutos Los cual si fueron años Y en estos celos Están amatando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas Abres tus alitas Mi mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela amor Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Amor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Eres como una mariposa Vuela si te posas Tampas de boca en boca Fácil y ligera De quien te provoca Yo soy ratón De tu ratonera Trampa que no mata Pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Pasan los minutos Cuantos cual si fueran años Mira estos celos Me están matando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus alitas Muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso Contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay amor Ay 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 amor Tú te me vas a volar Ay bechase Y vale No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra vez mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel de miel, vuelve a mí, tu boca duele, vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies, labios compartidos, labios divididos, mi amor, yo no puedo compartir tus labios, que comparto el engaño y comparto mis días y el dolor, ya no puedo compartir tus labios, que me parta un rayo, que me entierre el olvido, mi amor, pero no puedo más compartir tus labios, compartir tus besos, labios compartidos. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, tus labios tienen el control. Te amo con toda mi fe sin medida, te amo que estés compartida, silencio con el control. ¡Gracias! Música Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas, Música Él juró que volvería, y empapada en llanto ella juró que esperaría, Música Miles de lunas pasaron, y siempre ella estaba en el muelle, esperando, Música Muchas tardes se anidaron, se anidaron en su pelo, y en sus labios, Llevaba el mismo vestido, y por si él volviera no se fuera a equivocar, Música Los cangrejos le mordían, su ropaje, su tristeza y su ilusión, Música Y el tiempo se escurrió, y sus ojos se le llenaron de amaneceres, Música Y del mar se enamoró, y su cuerpo se enraizó, en el muelle, Música Música Su cabello se blanqueó, pero ningún barco a su amor le devolvía, Música Y en el pueblo le decían, le decían la loca del muelle de San Blas, Música Y una tarde de abril, la intentaron trasladar, al mánico de amor, Música Nadie la pudo arrancar, y del mar nunca jamás la separaron, Música Sola, sola en el olvido, Sola, sola con su espíritu, Sola, sola con su amor en el mar, Schola, sola con su espíritu, Sola, 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 sola con el sol y el mar, sola. Sola, sola en el olvido, sola, sola con su espíritu, sola, sola con su amor y el mar, sola con su espíritu, 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 sola con su espíritu Se quedó, se quedó, sola, sola, se quedó, se quedó, con el sol y con el mar. Se quedó ahí, se quedó hasta el fin, se quedó ahí, se quedó, en el muelle de Sandra. Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Iba. 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 ¡Suscríbete al canal! Mandándome al olvido, que cosa más injusta amor Fuiste matando mis pasiones, tachando mis canciones Me tenías pisoteado, estaba desahuciado No es justo no beber Este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh no, no, no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Ya no me busques, ya es muy tarde Ya tengo otro amor Una chula sirena Que nada en mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores Mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado No es justo no beber Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Bebé, te lloré a reventar Oh no, 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 no No tienes corazón Oh, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río Ahora llórame un mar Perdón que yo te lloré Perdón que no te vuelvo a amar Oh no, no, no Perdón que no te vuelvo a amar No, no, no Verdad que en mi río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar Oh no, 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 no Pierdete en tu amada Perdón que en mi río te lloré Perdón que en mi río te vuelvo a amar Llora, se llora, se llora, se llora Hay mentiras en la piel Hay mentiras en la piel Que dolor Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasiva Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad Que no quieren lastimar Hay mentiras, hay mentiras que nos cierren de verdad Ay, ay, ay Y hay engaños que por años ocultaron la verdad Haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor Mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oye Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel dibujadas Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Ay, ay, ay Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Tú eres mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risas Tú eres mi refugio y mi verdad Ay, Dios santo 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 En un mundo tan irreal No sé en qué creer Consejo y amor Sé que tú eres mi verdad Tú eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma Y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Y eres toda mi verdad